Hola que tal, aquí otra vez en el canal y hoy vamos a hacer un colaborativo con este grandioso canal que va a aparecer por acá ya que de ahí uno aprende mucho, he aprendido mucho de este canal, bueno aquí el link de su canal y su video va a estar en la descripción bueno vayan, disfrutan el video, espero que les guste y bueno ya saben suscríbanse, denle like y bueno nos vemos hasta la próxima bueno si iniciamos acá con el video, aquí ya tenía ya lo que eran las uñas preparadas, ya la había limado, ya había colocado el deshidratador y aquí procedía a colocar lo que era el primer ok, acá procedo a lo que es empujar cutícula para así luego colocar lo que es el cover para nuestra perla ok, para nuestra almendra ya que estaremos haciendo en esta uña un francés, aquí coloco la perla y la dirijo hacia ancla de tensión ok, difumino un poco hacia arriba, lo más que puedo, con ligeros toquecitos y le doy forma a mi perla ok, hacia ancla de tensión, normalmente las perlas, los toquecitos tienen que ser muy suave ok, los que le den a la perla no usan toques tan bucos porque deforman la perla y si recuerden que si se les deforma y se les seca pues ahí ya valió porque ya no se puede este, arreglar pues si lo que el toque que le dieron fue muy brusco y queda muy feo pues tendrán que sacar ese material y volver a colocar material nuevo así que pierden tiempo ok, vean acá como les dije en uno de los videos pasados yo lo que hago es este procedimiento lo hago por ejemplo si voy a hacer en 4 uñas o en las 5 uñas de la mano almendra o sea para francés permanente pues yo lo que hago primero este procedimiento coloco la perla y formo lo que es el borde de la almendra ok, para luego hacer este procedimiento que es colocar una perla en el de cutícula para luego distribuirla y completar mi perla ok, acá cuidamos mucho de no colocar el material sobre la cutícula, bueno en este caso ya no hay cutícula pero en lo que es la zona de cutícula tratamos de no colocar material, aquí coloco una perla en medio y difumino un poco ahora distribuyéndola en el largo de la almendra para hacerle un poco más de altura y resistencia, aquí también para darle altura a la perla, la almendra lo que es el francés pues colocó una más, una perla más en esta área ok, en el borde de lo que es la almendra, aquí ya había había realizado la otra perla también no la grabé para no ser tan largo el vídeo ok, acá empujo cutícula nuevamente para aplicar lo que es el cover, pero esta uña tendrá lo que es el cover completo ok, homogéneo, aquí coloco nuestra primera perla en zona de cutícula y la difumino con ligeros toques y ligeras barridas hacia punto ok, solamente con ligeros y aquí coloco una segunda perla en lo que es en medio de la uña ok y la distribuyo un poco hacia zona de cutícula verdad para homogeneizar lo que es y darle tensión a esa zona ok, acá con ligeros toquecitos vean pueden observar que con ligeros toques vamos distribuyendo la perla ok, recuerden que no les voy a decir que tienen que ser 3, 4 perlas o en una sola perla, no las perlas para ustedes con más uña va a depender de la práctica, va a depender de, bueno si no quieren despedirse a productos, que más, ya también de la práctica y todo eso ok, del largo, entonces acá coloco mi tercera perla en punta y agrego otra perla más para darle lo que es un poco más de altura a lo que es mi ápice y este un poco más de resistencia ok, aquí recuerden que trabajar el acrílico sería bueno que con ligeros toques, vuelvo y repito con ligeros toques para tener un mejor resultado ok, y cuidando siempre no sobreponer el material, acá coloque un glitter de tonos dorados con plateados pero solo lo voy a colocar lo que es de zona de cutícula hasta la mitad de la uña en difuminado ok, ya que este diseño lo haré ya que este diseño lo haré con esta punta con la punta de la uña transparente entonces al hacerla transparente pues no necesito y no quiero que llegue el glitter hasta la punta cubriendo y tapándome esa zona ok, aquí bueno le ponemos un poco e iniciamos con lo que es la aplicación de lo que es la naturaleza muerta, encapsulado ok, aquí coloco un poco de acrílico para adherir esta hojita, esta ramita, este tallo y la aplico y luego sobre ella aplico una bolsa o funda para que se viera un poco más y tome la forma de lo que es la uña ok, la forma cóncava que tiene la uña así que aquí luego procedo a aplicar un poco más de acrílico donde quiero que se fije lo que es esta otra decoración de naturaleza muerta para así luego también nuevamente procedimiento, aplico lo que es la funda o bolsa ok, depende como lo llaman en sus países o aquí en ecuador donde yo me encuentro actualmente bolsas se le dicen a lo que son los genitales de los hombres ok, en mi país se llama bolsas a la fundas por aquí se le dicen fundas y bueno acá nuevamente estas son como unas hojitas muy bonitas por cierto y bueno ya es repetitivo esta parte porque ya es lo mismo que hicimos las dos aplicaciones anteriores con la funda ok, con la bolsa, acá esperamos que saliera un poco más, ya voy que me levanté de la cámara, este aquí esperamos que saliera un poco más y bueno ya retiramos para luego así encapsular nuestra decoración ok, acá colocamos una perla en lo que es área de cutícula, procuramos que quede bien sellado y bien cubierto todo lo que es el alrededor de la uña para que así quede esté bien encapsulada toda la decoración ok, aquí colocamos una segunda perla y con esta perla ya nos basta más que suficiente para difuminarla y así cubrir toda la uña y encapsular ok, acá como pueden ver aquí prosigo a lo que es la definición con esta broquita la definición de los perros la definición de las almendras aquí en esta en esta definición en este procedimiento en este paso ya voy que estoy un poco como que nervioso hoy en este paso definimos anclas de tensión ok, al definir anclas de tensión lo que logramos es que nuestra esta almendra se vea un poco más estilizada más estética ok y mucho más profesional con la lima lima lo que es la pared del borde de la almendra para igualmente tener una mejor perspectiva visual de lo que es la uña ok, lo que va a ser contraste de colores vean como se ve, se ve muy bonito aquí paso a la aplicación del acrílico lo que es para el francés ok, aplique acrílico blanco y ya mi otra perla del dedo pequeño ya estaba definida ok, acá como pueden ver pues aplico la perla de color blanco y la distribuyo en lo que son las anclas de tensión y con ligeros toques me la voy distribuyendo hacia punta y con ligeros toquecitos vamos distribuyendo hacia punta y les recuerdo que pasen por el canal de esta chica que estamos haciendo el colaborativo yo la considero una profesora porque con sus vídeos yo he aprendido he aprendido mucho, es una de las youtubers que me ha enseñado mucho con sus vídeos ok, así que bueno vayan apoyen su vídeo y bueno si vienes de su canal pues muchas gracias por estar acá y si te quieres suscribir pues aquí está abajo está el botoncito y la campanita para que youtube te avise de las notificaciones en cada vídeo ok, bueno acá ya este hicimos este mismo procedimiento en la otra uña y aquí proseguimos con una broca de cerámica de grano medio a lo que es el limado, este limado para que se hace, este limado lo hago para quitar ese exceso de acrílico blanco y este como les explico para definir para que se define un poco más lo que es la como les explico lo que es, ya aquí me volví bolas, bueno acá ok, aquí les voy a explicar otra vez, realmente lo que hago acá es para que no batallar tanto a la hora de limar ok, a la hora de utilizar la lima manual no batallar tanto ok, y aquí definimos lo que son los colores, vemos lo que como nos quedó en la perla y no batallamos tanto, aquí paso a lo que es el limado manual, esta parte no la grabo casi nunca porque de verdad un poquito como que he tardado a veces, entonces bueno acá paso a limado verdad este y bueno aquí ya pasamos a lo que es con los efectos de la cámara, la magia de youtube y la televisión, pasamos a lo que es el pulido ya tengo todas las uñas limadas y pasamos a lo que es el pulido ok, aquí luego limpiamos un poco, sacudimos el polvo y colocamos una toalla limpia para con alcohol limpiar nuestras uñitas y luego con una gasita igualmente con alcohol limpiamos cualquier residuo que quede cerca de la cutícula ok, que nos quede totalmente limpia nuestra uñita para así luego proseguir con las demás decoraciones aquí seguimos y este sellador que estoy colocando acá es un efecto mate ok, este efecto mate lo coloque para luego aplicar lo que son estos cristalitos o estas decoraciones para allí hacer un 3D ok, acá colocamos el cristal en tono dorado para luego iniciar con el 3D, el 3D va a ser bastante, aquí tengo mi pincel, aquí va a ser bastante de básico, son pétalos y hojas básicas, estas ya les he explicado en otro video ok, así que bueno, aquí busquen cualquier otro video anteriores, y ahí aparecerán unos videos más explícitos sobre este tema ok, así que bueno, ya vuelvo, disfruten el video y ya venimos. ¡Suscríbete al canal! 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 y aquí volvimos otra vez a lo que está ya finalizada nuestro casi finalizado nuestro 3d sólo hace falta colocar este pétalo que está acá colocamos nuestro nuestra perla y abrimos con el pincel como en otros vídeos anteriores ya lo hemos explicado y luego procedemos a darle movimiento y procedemos a aplicar nuestra segunda perla pero en este caso será una perla para formar una hoja que tengo una perla bicolor y colocamos y le damos movimiento a la hojita donde queremos que esté guiada ok aquí abrimos esperamos un momento perdón abrimos luego con los laterales del pincel para así formar nuestro ok y le damos el movimiento a donde queremos que esté nuestra hoja la punta de la hoja que se vea un poco que se vea bastante realista que hay lo más que se puede aquí con este estilete lo que hacemos es formar los surcos que traen normalmente las hojitas y bueno aquí ya procedemos a lo que es la aplicación de nuestro finish gel esto es el finalizado para así culminar con lo que es bueno no combinando porque todavía falta otro paso más que lo vamos a ver ahorita aquí colocamos el finish y proseguimos a colocar en la uña que tiene el encapsulado de naturaleza muerta y que es transparente en esta uña luego que aplicamos arriba a la superficie también procedemos a aplicar un poco debajo que para que así nos dé un tono muy translúcido aquí aplicamos ya en el dedo pequeño nuestro finish y procedemos a lo que es llevar a curar la lámpara durante 60 segundos lo que limpiamos un poco el exceso los bordes y llevamos a la lámpara bueno pero acá que pasen los 60 segundos y le agregamos lo que es el aceite para cutícula y aquí con esta fresa champiñón lo que hacemos es pasarla por lo que es el borde de la uña por la zona de cutícula con cuidado para quitar cualquier cuenito levantado y dejar un poco más rodea esa área que quede un poco más bonita mejor acabado aquí después que nos vamos a lavar las manos lógicamente así nos deben quedar nuestras uñas espero que les haya gustado el vídeo nos vemos chao